¿Quieres saber algo? Siempre me ha gustado ver mi nombre en los periódicos. Antes de Amos, salía con un empresario, feo y rico. Le gustaba comprarme vestidos y sacarme a pasear por ahí, para lucirme. A los tíos feos les gusta hacer estas cosas. Una vez, viene una portada de periódico. Importante empresario visto en el centro de la ciudad con guapa bailarina. ¿Sabes quién era? Era yo. Lo recorté y me lo guardé. Y ahora mira en los periódicos. Roxy en Barcelona. ¿Quieres que te cuente la verdad? Aunque la verdad no importa mucho, pero te la voy a contar de todas maneras. En realidad, tengo más edad de la que me gustaría tener. Pero es que siempre he querido ser bailarina y tener mi propio espectáculo y cantar, bailar y tener éxito. Pero no. No, 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 no. Mi vida siempre ha sido un gran no. Hasta que conocí a Amos. Amos siempre dice que sí. ¿Sabes? Hay hombres que son como espejos. Cuando me veía reflejada en los ojos de Amos, volví a ser niña otra vez. Todas las mujeres se podrían enamorar de un hombre como él. Pero bueno, te voy a contar algo, que espero que no sea muy fuerte. Amos, en la cama, era un cero. Quiero decir que cuando nos acostábamos y hacíamos el amor, era como si estuviera arreglando un carburador. Mira, te quiero, cariño, te quiero. Horrible. Hasta que al final, pues, decidí salir por ahí y luego de salir, pues, acostarme por ahí, que es lo mismo que salir, pero sin cena. ¿Sabes? Casi dejo la idea de ser bailarina. Porque pensé que después de tantos años, pues, era una tontería, ya me había pasado la oportunidad. Pero no. No, 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 no. Porque si mi representante me ayuda, y con toda esta publicidad, aún puedo ser bailarina, tener mi propio espectáculo, cantar, bailar, tener éxito. Y entonces mi vida, entonces mi vida va a ser un gran sí.